Hola, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malquisedec. Gracias por ver este video. En esta ocasión voy a tener una conversación con un señor de Venezuela que vive en Estados Unidos. Se llama Josué Arraiz. Él es ex evangélico. Fue evangélico durante los primeros años de su vida. Y yo, su servidor, Elías Lebrón, del canal Malquisedec, soy testigo de Jehová. Fui testigo de Jehová durante cinco años cuando viví en Venezuela. Hoy vamos a hablar un poco sobre nuestra experiencia. Hola, ¿cómo estás, Josué? Hola, muy buen día para ti y toda tu prestigiosa audiencia. Gracias. Bueno, si tú supieras que yo, bueno, no sé si te había contado, pero yo tuve un breve paso por la iglesia evangélica. Porque cuando yo era niño, yo no nací en un hogar de testigo de Jehová, como lo dije. Cinco años siendo testigo de Jehová, obviamente no fue cuando niño. Mi mamá recibía estudios y ella le dieron mi libro de historias bíblicas, que es un libro diseñado para niños, donde están todas las historias de la Biblia ilustradas, con dibujos agradables para los niños y un lenguaje sencillo. Yo me leí ese libro y conocí por lo menos la mayor parte de las historias de la Biblia. Porque hay algunas historias que no la ponen normal, porque es un libro para niños. Hay historias en la Biblia que un niño no la puede leer. O sea, no es algo para niños. Bueno, eso fue cuando yo viví en República Dominicana, porque yo nací en República Dominicana. Entonces, había una señora evangélica que pasaba por el barrio, porque había una iglesia evangélica cerca. Ella pasaba por el barrio recogiendo a todos los niños. Vamos a la escuela bíblica. Así como estuvieran descalzos, sin camisa, ella se lo llevaba a todos. Y si lleva a todos esos muchachos a la escuela bíblica, no me acuerdo qué día era, si era los domingos, no sé, pero era en la mañana. Y ahí se cantaba. Bueno, tú tienes experiencia como es, porque tú te criaste un hogar evangélico. Se cantaba, se narraban algunas historias de la Biblia. Y yo estaba como pez en agua, porque lo que había leído en mi libro de historias bíblicas coincidía con todo aquello, porque obviamente es la misma Biblia, ¿no? Sí, güey. Y luego, cuando era más grande, tenía 12 años, llegué a Venezuela. Y a mí se me ocurrió convertirme en evangélico. Yo siempre fui muy espiritual, por decirlo así. Siempre tuve mucha inquietud sobre la religión, sobre el destino de la humanidad, qué pasa cuando morimos. Y en Venezuela yo me hice evangélico cuando tenía 12, 13 años. Pero imagínate, tan joven, no duré casi nada. Pero tuve esa breve experiencia. Entonces, luego que fui testigo de Jehová, que empecé a tener crisis de conciencia, a dudar, la mejor alternativa que yo consideraba eran las iglesias evangélicas. La iglesia católica lo pensé, pero siempre la descarté. O sea, me parecía mejor alternativa a las iglesias evangélicas. Yo visitaba algunas. Incluso visité iglesias adventistas. Y bueno, más o menos ese es mi paso, mi breve experiencia por las iglesias evangélicas. Ok, perfecto. Bueno, eso es maravilloso. O sea, que en la iglesia evangélica a los niños les enseñan el día domingo. Es el día de reunión. La iglesia evangélica se reúne generalmente el primer día de la semana, que es el día domingo. Se reúnen a hacer lo que se llama la escuela bíblica dominical. Entonces, en ese lugar se especializan las clases dirigidas exclusivamente los niños de tanto a tanta edad, los maternales, los que no son, que son bebés todavía, lo ponen en una clase de guardería con algunas servidoras allí. Después vienen las clases de uno a cuatro años, de cuatro a ocho y así. Todas las clases juveniles y clases de adultos. Y a cada uno de los grupos se les determina un mensaje adaptado para para ellos. Eso lo hacen todos los domingos porque la iglesia evangélica generalmente considera que el primer día de la semana es el día del Señor, a diferencia de en el judaísmo que en el judaísmo se guarda el día sábado para hacer toda la actividad religiosa. En la iglesia evangélica se hace todos los primeros días de la semana, el día domingo. Entonces, bueno, ahí fue donde participaste tú y bueno, y participé yo una gran parte de mi vida, ya que como tú mismo, bueno, lo dijiste en la presentación, yo vengo de una iglesia cristiana evangélica, mis padres me educaron en esta religión desde niño, viendo yo los activistas actualmente contando sus testimonios de cómo vivieron en la, dentro de la iglesia o dentro de la congregación de los testigos de Jehová, más o menos algo parecido, viví yo también en la iglesia evangélica porque yo también salía de niño a predicar con los adultos, me mandaban a predicar y yo iba a repartir lo que llaman en la iglesia evangélica los tratados. Los tratados son unos volantes que tienen una pequeña historia bíblica y a decirle a la gente, cuando a mí me decían cuando niños, si no tienen, si no sabes qué responder, dile a la gente que Cristo viene y que se arrepienta. Entonces yo iba como un niño también vestido con mi corbatica, uno vestido ahí como para el domingo para la iglesia, la mejor ropita, y entonces a la tarde después del servicio dominical, uno se iba para los barrios cercanos a la iglesia y repartía esos tratados y yo le decía a la gente, Cristo viene, Cristo viene y le arrepiéntete, y eso era todo lo que yo le decía y los adultos se encargaban de decirle todo lo que le querían decir en ese momento. Entonces, bueno, en esa parte tuvimos una experiencia, bueno, lo que fueron testigos de Jehová criados en la congregación a como lo fui criado yo en la iglesia evangélica, algo más o menos parecido. Claro, la diferencia, pero sí hay una diferencia grande. A los niños sí, obviamente, prácticamente los obligan a ser testigos de Jehová, aunque los testigos de Jehová digan que no, prácticamente los obligan. Y los bautizan siendo niños, cosa que los evangélicos no. Yo he notado esa diferencia. Primero, en cuanto a las reuniones. Sí hay literatura para jóvenes y niños en la religión de los testigos de Jehová, pero no hay reuniones por edades. Las reuniones son para todas las edades. Entonces, ese es el problema. Los traumas que vienen arrastrando muchos testigos de Jehová que cuando eran niños tenían que aguantarse el estudio de la atalaya, la reunión pública, la escuela de ministerio teocrático. O sea, esas son reuniones dirigidas a adultos y los niños tenían que aguantar eso. Y el que no se quedaba callado, el que se dormía, salían y le daban, los castigaban fuera, le daban correazos. Los pellizcaban. Los pellizcaban. Sí, porque los testigos de Jehová como que, no sé, el cuerpo gobernante no le da la cabeza para decir, bueno, vamos a hacer una reunión para niños y jóvenes y otra para adultos. No, ellos a todo el mundo lo meten en el mismo sitio. No sé si es para ahorrar algo, no sé. Entonces, otra cosa que los evangélicos, yo sí he notado porque yo he estudiado un poco la doctrina evangélica, no totalmente, como me sabía la del testigo de Jehová, porque evangélico como tal nunca fui de lleno, ¿no? Pero los evangélicos dicen que, si mal no recuerdo, que hasta los 12 años, creo, los niños están bajo la gracia de Dios que no necesitan arrepentimiento. Entonces ellos no se preocupan tanto, pero después de ahí sí. Y entonces los testigos de Jehová, no, parece que desde que nace ya tiene que ser testigo de Jehová, como sea, y mientras más joven te bautices mejor. Es duro, es duro. Claro, lo que pasa es que en la iglesia evangélica, en ese caso, tratan en lo posible de darle a los muchachos un alimento, vamos a decirlo en esos términos, que se ha adaptado a ellos. En el judaísmo, por lo menos un niño pasa de niño a adulto, o con cierto grado de responsabilidad, es a los 12 años que hace un acto que se llama el Brik Milá. Cuando, perdón, el Bar Mishba es el que hacen a los 12 años, el Brik Milá lo hacen a los 8 días, que es el corte del prepucio. Pero a los 12 años hacen lo que llaman en la iglesia católica la confirmación. En el mundo judío hacen lo que es el Bar Mishba, y en el mundo evangélico, a raíz después de los 12 años, ya empiezan a hacerlo responsable a los jóvenes de su propia vida espiritual y de su relación con Dios y con la congregación. En el mundo evangélico, en el mundo testigo de Jehová, me imagino que desde niño le van dando ese adoctrinamiento, donde lo van ya condicionando a un estudio riguroso, a una forma de pensar, una forma de vestir, una forma de comportarse desde pequeño como que si fuese un ejército. En el mundo evangélico se permite hacer otro tipo de cosas, incluso la iglesia evangélica tiene en ese caso campamentos juveniles, donde hay actividades de jóvenes y jóvenes, las personas que dentro de la iglesia están adquiriendo ciertos grados de liderazgo, de talentos, tanto musicales como conferenciantes, etcétera, etcétera. Ellos van como posicionándose dentro de los movimientos juveniles y hacen campamentos y retiros espirituales de tres días, cinco días, donde exclusivamente se dan conciertos, conferencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la dinámica evangélica en pro del adoctrinamiento es, vamos a decir, un poco distinto al de la organización de los testigos de Jehová, pero que al final va hacia el mismo objetivo, que es que la gente se mantenga adoctrinada, valga la redundancia, y fiel al movimiento que se tiene. Pero en el movimiento evangélico, no te creas tú, hay congregaciones que bautizan niños de ocho, nueve, diez, once, y doce años. También eso ocurre también en la iglesia evangélica en muchas ocasiones. Cuando el niño quiere, o sea, cuando el niño quiere, que a lo mejor con los amiguitos y aquello, entonces también le dan la oportunidad. Lo que pasa es que el significado evangélico del bautismo es muy distinto al de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová es un compromiso ya prácticamente un pacto con la comunidad, con la congregación, y le trae una cantidad de requisitos y compromisos muy importantes, pues que incluso cuando se ve la desasociación de la congregación, entonces te trae unas consecuencias muy serias dentro de la comunidad testigos de Jehová. En cambio, en el mundo evangélico, si una persona deja de ser cristiano y deja de, no quiere creer más o se desasocia, no quiere asistir más a la iglesia, la gente sigue teniendo su relación con su papá, con su mamá, con sus hermanos, a diferencia de la comunidad de los testigos de Jehová. Ahí es donde hay una gran diferencia, lo que es el bautismo, que representa dentro del mundo evangélico y que representa dentro de la congregación de los testigos de Jehová. Claro, eso es cierto, es cierto, es que los testigos de Jehová, como lo dije hace rato, o sea, no hay una ley escrita que le digan que tienen que obligar a sus hijos a ser testigos de Jehová. Dicen que, bueno, prácticamente sí. Dicen que los ancianos, es un requisito que para ser ancianos, los hijos tienen que ser todos testigos de Jehová sin estar censurados, sin estar expulsados, o sea, nada más por ahí. En cambio, los evangélicos, obviamente, no sé si todas las denominaciones serán iguales, pero los evangélicos tienen el concepto de lo que es el llamado de Dios. O sea, que tú tienes que recibir el llamado para hacerte evangélico. No es que porque tus padres te enseñaron y que te obliguen a ir a la iglesia, los evangélicos no tienen ese concepto, tiene que ser algo voluntario. Pero con los testigos de Jehová, lo voluntario, eso solo se aplica a los nuevos, a los que vienen de afuera. Pero los que nacen ahí, lo voluntario no existe. Es obligatorio. Incluso salir a predicar es obligatorio para algunos niños, algunos jóvenes, que les da vergüenza, que no les gusta. Yo digo que tal vez por eso es que en las congregaciones de los testigos de Jehová hay tanta doble vida. ¿Por qué que muchos de ellos ni siquiera son testigos de Jehová, pero tienen que ir porque los obligan? Hay muchas personas que están por obligación ahí. Y lo que tú mencionaste, que luego que una persona se bautiza, si se aleja de la congregación, le dan muerte social, no le hablan más, porque esa es la orden. Entonces, hay muchísimos testigos de Jehová que siguen yendo al salón, que siguen predicando para que no los expulsen, para no perder a los amigos y la familia. O sea, la religión de los testigos de Jehová prácticamente es una cárcel. Que aunque la religión evangélica es muy estricta también y es un poco legalista, sin embargo tú entras y sales cuando quieras. Esa es la diferencia. Claro, una de las cosas que originalmente cuando yo me dedicaba a dialogar amigablemente con algunos ancianos de la congregación de los testigos de Jehová, era justamente eso, que ellos, vamos a decir que ellos se enorgullecían de que la congregación de los testigos de Jehová era una sola congregación en todo el mundo. Que si el día martes, miércoles, viernes, el día que les tocara cantar el cántico número 131, ese lo cantaban en todo lugar. Que el texto que se lee aquí, se lee en el fin del mundo exactamente igual a la misma hora en todo lugar. Ellos se vanaglorian, vamos a decirlo en ese sentido, de tener ese nivel de organización. En cambio, en la iglesia evangélica no ocurre de esa misma forma. Hay miles de iglesias evangélicas con todo tipo de liderazgo totalmente distinto que permiten cierto grado de libertad y de democracia dentro de lo que es las congregaciones, pero también traen una debilidad que dentro de esa permisibilidad que le dan a las congregaciones de hacer lo que quieren, se presta para los excesos que los vemos a diario en televisión, en radio, en prensa, en memes. Lo vemos ahora porque con la tecnología se ven los memes de una cantidad de locos pastores evangélicos que se dicen que Cristo viene, que hacen desastre en nombre de Dios, que piden dinero en nombre de Dios y dicen que vamos a golpear al Dios Mamón, que Mamón le dice que es el dinero. Saca ese billete de 20 dólares que tienes en la mano y ponlo en la ofrenda y golpea Mamón y empieza la gente a tú quieres tu casa, tú quieres tu casa. Bueno, da 20 dólares y Dios te va a tu casa. Entonces empiezan a jugar con la fe de las personas. Empiezan a hacer una cantidad de desastre con el dinero, con la fe y en México hace poco hay un pastor que se llama Nazario, Nazario, que es de una iglesia llamada La Luz del Mundo, que es una de las más grandes médicas. Nazón, Nazón. Nazón, exacto, un Nazón y el hombre tenía un harén de puras hermanas de la iglesia que el hombre tenía, se servía de todas ellas y una le acomoda la corbata, otro le pone el pantalón, una le plancha la ropa, uno le sirve un día, otro le sirve sexualmente otro día. Un salomón cualquiera. Un salomón, exactamente, y el hombre era un magnate y lo metieron preso. Está preso actualmente porque el hombre se le descubrió desastres vergonzosos que a raíz de ese tipo de libertad plena donde nadie le rinde cuenta a nadie, sino Dios y sobre mi cabeza mi sombrero y sobre mi sombrero Dios. Entonces el ser demasiado rígido, como lo hace el objetivo de Jehová, trae una dictadura demasiado férrea y ser demasiado liberal, como lo hacen los evangélicos, trae un libertinaje también demasiado serio. Entonces tienen cada uno sus, vamos a decir, sus cosas muy malas en el exceso de la práctica. Claro, porque por más que sea, yo veía la iglesia del primer siglo, bueno, leyendo el Nuevo Testamento, era difícil comunicarse entre iglesias. En ese tiempo no había teléfono, no había internet, el correo era en caballo, yo qué sé, en camello, depende del país, ¿no? Entonces Pablo le mandaba una carta a una congregación, el apóstol, y le mandaba a otra, depende de la necesidad, pero en una ocasión él decía, mira, la carta de aquella congregación, ustedes léanla, y ellos que lean esta. O sea, sí, correcto. Había como un control global. Entonces, no es como lo hacen los testigos de Jehová, pero sí había un control global sobre las iglesias en el primer siglo. Sin embargo, como lo hacen los evangélicos, que cada quien anda como chivo sin ley, cada quien por su lado, así no, así es peor. Porque incluso llegan a tener diferencias doctrinales. Están separados. Incluso hay lo que se llama como gremios, o como lo llaman asambleas de Dios, o sea, gremios evangélicos de distintas denominaciones. Confederaciones evangélicas. Exacto. Y entonces ahí más o menos se ponen de acuerdo en algunas cosas. Más o menos. Pero yo creo que todas las iglesias no están agremiadas. Entonces, eso disfruta más la cosa todavía. Porque están entonces las denominaciones evangélicas modernas, los neopentecostales, como esta gente de Paredes Sufrir, y otras denominaciones nuevas que se enfocan mucho en lo que es el movimiento carismático, en los dones espirituales, en los milagros, el evangelio de la prosperidad, que es un robo. Eso es un robo. Porque sí, es un evangelio donde la gente prospera, pero los pastores, lo demás, ¿no? Y si por casualidad tienes un negocio y te fue bien, el pastor dice que fue con su ayuda. Esto es totalmente antibíblico, ¿no? Sí, correcto. Con los testigos de Jehová, por ejemplo, tú gastas menos dinero. Yo vamos a decirlo así. A menos que seas demasiado fanático. Porque los testigos de Jehová no cobran diezmos. Ni tampoco te pasan un platillo en las reuniones para que tú dones. Ahí está la caja. Y nadie te vigila si metiste dinero o no. La gente mete dinero. Eso sí, las atalayas, los libros, eso es una fuente de ingreso. Y como te obligan a predicar, prácticamente te están obligando a que contribuyan. Porque esa predicación implica colocar las atalayas y los libros, y eso tiene un costo, ¿no? Que si la persona en la calle no te da nada por eso, tú tienes que ponerlo. Con todo y eso, yo veo que en las iglesias evangélicas, los miembros tienen una carga monetaria mayor. Porque el diezmo obligatorio, que en los testigos de Jehová no se cobra, eso a mí me parece una carga, y una carga totalmente antibíblica y innecesaria. Por ejemplo, no sé qué opinas tú sobre cómo cobran el diezmo las iglesias ahora. O sea, eso se hacía así en el primer siglo, o por lo menos en Israel, era así. Claro, la historia del diezmo viene de la historia del Templo de Jerusalén, el primero, el segundo templo, donde toda la gente del pueblo israel diezmaba de lo que hacían. Recuerda que antiguamente lo que había era, no había bancos, no había billetes, no había monedas, sino que eran grupos, vamos a decir, agrícolas, que cultivaban arroz, granos, etcétera, etcétera. Y criaban ovejas y todos los ganados que en el Medio Oriente, en esa área, se criaban. Entonces, para mantener a los sacerdotes del pueblo de Israel, dice la Biblia que Dios le pedía a su pueblo que dieran un diezmo de todas las cosas que ellos podían cosechar para la manutención de los sacerdotes que administraban en el templo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando se crea el segundo templo de Jerusalén, que fue donde estuvo Jesús, que caminó y echó los cambistas del templo, los que hacían negocio en el templo y los sacó a correazos, en ese templo, la gente llevaba lo que si eras una persona de bajos recursos, llevabas un palomino y una palomita, si tenías más dinero, llevabas una cabra, si tenías más dinero, llevabas una oveja, etcétera, etcétera, según la capacidad que tú tenías. Cuando se destruye el templo, ya todo lo que tiene que ver con el rito de llevar diezmos al templo, eso queda, vamos a decir, descontinuado, porque no hay templo, ni hay sacerdotes que trabajen en el templo, por lógica. Entonces, y hubo una dispersión judía por todo el territorio del Medio Oriente, se dispersaron, Roma dispersó a los judíos, y entonces ya prácticamente no hay diezmos. Pero, ¿qué pasa? Cuando salen las iglesias cristianas evangélicas, dicen, bueno, ya no hay templo, nosotros somos el templo. No hay sumo sacerdote, claro, nosotros somos sus sacerdotes, y administramos en el templo, que es la iglesia local de la iglesia, somos nosotros los sacerdotes de Dios, y entonces, como somos sacerdotes de Dios, sí tienen que traer el diezmo a la iglesia. Entonces, pero eso es un, es esforzar realmente teológicamente un concepto que estaba destinado para el templo físico de Jerusalén. No tiene nada que ver con la explicación espiritualista que el día de hoy quiere darle los movimientos que defienden este tipo de práctica del diezmo. Claro, y aparte de eso, había dos diezmos. Había uno que era anual, ese era para la manutención del templo y los sacerdotes, y había otro cada tres años, que era para los necesitados, los extranjeros, las viudas, los pobres. Y siempre eran productos agrícolas o ganados, y era anual y otro cada tres años. Aquí con los evangélicos, ¿es mensual? Todos los domingos. Es en dinero. Ah, es todos los domingos. Bueno, es en dinero. Es todo lo, es el dinero. Yo una vez le pregunté a el pastor, me dijo, oye, pastor, pero explíquemelo del diezmo, porque yo siempre fui un rebelde dentro del mundo evangélico. Y yo decía, pero pastor, venga acá. Explíquemelo del diezmo, porque no comprendo esta parte. ¿Cuánto voy a dar el diezmo? Porque si yo tengo que pagar luz, teléfono, agua, el transporte, cuando vienes a ver, no me queda ni la mitad del dinero que me entra el fin de semana. No, el diezmo es de todo, el neto. Saca del neto de la cantidad. Si te digan, a ti, mil dólares, mil euros, tienes que sacar cien, y de ahí es que tú vas a deducir si pagas luz, agua, teléfono y todo lo que tú quieras. No es que vas a sacar el diez por ciento de la ganancia, y es el diez por ciento de la ganancia de todo el dinero que te ingrese a ti como trabajador. Entonces, eso es la forma como la iglesia evangélica cobra el diezmo. Aparte de eso, ahora pasa más o menos como la iglesia evangélica, como la congregación de los testigos de Jehová, que hay nuevas luces o nuevas revelaciones que están ahí en la Biblia. Entonces, bueno, hay que dar los diezmos y las primicias también, que están en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Entonces, ahora hay que dar la primicia de todas las cosas, como hizo Abraham, que le dio a Melquisede, le dio las primicias de todo el botín de las cosas que hizo, de Melquisede. Entonces, hay que dar diezmo, hay que dar ofrenda. Si se está construyendo un templo, hay que también hacer una donación especial para la construcción del templo. Entonces, bueno, alrededor de eso, más o menos algo parecido. Tengo yo miles de historias de cosas de donde yo me congregué. Duré más de quince años congregándome una iglesia pentecostal de un movimiento internacional grande que surgió en Puerto Rico. La iglesia Dios Pentecostal Movimiento Internacional es una iglesia más grande de Puerto Rico. Y también en Venezuela hay bastantes iglesias de esas. Y bueno, pasó algo muy parecido a lo que pasó o pasa con las congregaciones de los testigos de Jehová. Nosotros vimos un terreno, entre todos lo compramos, éramos cuarenta, cincuenta hermanitos de la iglesia. Entre todos nosotros vimos el terreno, oramos, pedimos a Dios, todos contentos. Después que nosotros hablamos con el dueño del terreno, que él estaba en Europa, no sabía realmente cuánto valía el terreno, nosotros agarramos y hablamos con el señor para que nos vendiera el terreno, pero le íbamos a dar una parte, una cuarta parte, que era todo el dinero que teníamos nosotros en el banco reunido, nosotros como iglesia local. Le damos el dinero al señor y le dijimos, señor, por favor, entréguenos los documentos del terreno y como el terreno era gigante, lo dividimos en cuatro parcelas, vendemos tres, ya teniendo los papeles del terreno y habiendo amarrado el terreno con un dinero importante. Y cuando vendamos los tres terrenos, vamos a pagar el terreno principal que nos va a quedar a nosotros y nos queda un poquito a nosotros y pagamos el terreno, se paga solito, porque el señor no le va a vender súper económico. Después que nosotros hicimos eso, que todo ese plan hicimos nosotros, lo hicimos localmente, después que nosotros hicimos todo ese movimiento, vino la iglesia, Dios Pentecostal, movimiento internacional, y ahí aparecieron todos los directivos de la nación. Mire, el terreno tiene que estar a nombre de la iglesia Dios Pentecostal. ¿Cómo es eso? Así mismo es. El terreno no es de la iglesia local, que el pastor firma, que el anciano, que el otro, no, no, no. Todos los documentos, llegó la alta plana de la iglesia a que todos los documentos a nombre de la nacional. Después que nosotros... O sea, pasó como con los testigos, Eva. Exactamente igual. Piden el préstamo, construyen el salón, la mano de obra es gratis. Construyen el salón, luego viene, queda a nombre de la sociedad, de la Wattower, y la Wattower cuando quiere lo vende. Sí, la diferencia... Eso, a nosotros nos pasó exactamente igual, incluso yo tengo un canal en YouTube, y ahí yo subí un video del año 2001, donde salgo yo echando pico y pala en esa construcción de ese terreno. Y de esa iglesia Dios Pentecostal, en la cual yo me bajé trabajando, porque era para Dios. Porque así te dicen, no hermano, eso no es para los hombres, eso es para Dios, es la casa del Señor. Entonces, bueno, vamos a darle para la casa del Señor. Entonces, nosotros, yo tengo el video ese del año 2001, saca tú la cuenta, imagínate tú. Y yo tengo ese video del 2001 en mi canal de YouTube, donde salgo yo, mi familia y otros hermanos echándole piernas ahí a ese terreno. Y es uno de los locales más grandes que tiene la Dios Pentecostal en Venezuela, en este preciso instante. Está en la ciudad de los Teques, Estado Miranda, Venezuela. Al final nos quitaron todo, pero claro, la diferencia entre la iglesia evangélica, aunque nos aplicó la misma que la aplica la organización Wachtower, la única diferencia es que la Dios Pentecostal no vende los locales. O sea, ese local tiene 20 años ahí y ese local va a tener 20, 30, 40, 50. La iglesia Dios Pentecostal no vende ni capitaliza el local y vuelve a hacer que otro grupo nuevo vuelva a producir un local. No. En este caso, la iglesia evangélica Dios Pentecostal mantiene los locales por 50 años continuos sin venderle el local. Simplemente quedan como un bien, un patrimonio de la iglesia. Ah, bueno, porque lo de los testigos de Jehová es patrimonio para el bolsillo del cuerpo gobernante. Hay una cosa que tanto critican. Obviamente, yo no soy partidario de la religión católica, pero los evangélicos, los testigos de Jehová la tienen muy satanizada. Y en cuanto a eso, a la ayuda humanitaria, la iglesia católica les da clase. O sea, la iglesia católica tiene orfanatos, comedores populares, residencias de ancianos. Tiene mucha ayuda humanitaria. En esos sitios pasan cosas, sí, pero tiene esa ayuda humanitaria. Ni los evangélicos ni los testigos de Jehová he visto yo que hagan eso por la comunidad. Nadie se beneficia ni de los testigos de Jehová ni de los evangélicos. Usted sabe, el dinero que ellos producen la sociedad no tiene nada. Claro, bueno, en este caso yo realmente como te digo te diría por lo menos aquí yo estoy en Estados Unidos en este momento y te puedo decir que aquí en los Estados Unidos el 90% de los hospitales son hospital bautista fulano de tal no sé qué metodista tal colegio hospital etcétera etcétera aquí en los Estados Unidos cosa que en Latinoamérica no ocurre o sea en Latinoamérica tú no ves un hospital bautista ni pentecostal ni nada por el estilo solamente lo ves del mundo católico recuérdate algo que la iglesia católica cuando hubo la conquista española que dominó todo lo que es la América que ahora se conoce como la América de habla española América Latina fue conquistada por Cristóbal Colón y el catolicismo por un lado tenían la espada de los conquistadores y por otro lado tenían la cruz católica entonces claro todo lo que nosotros podemos haber de ayuda social más importante en el mundo católico de Latinoamérica es de la iglesia claro de la iglesia católica que es la que prácticamente ha dominado totalmente ese territorio pero en cambio los que se vinieron a conquistar aquí el norte de América eran los ingleses con la iglesia protestante con los cuartanos entonces los protestantes aquí en Estados Unidos casi todos los hospitales y lugares de ayuda social la mayoría son de iglesias protestantes en cambio en Latinoamérica es todo católico incluso en Europa en Europa aquí en España por ejemplo toda la ayuda humanitaria es católica claro hay que tener algo en cuenta que la gente no confunda lo que yo digo no es que la iglesia católica esa ayuda que hace sale del bolsillo de ellos no la iglesia católica en los países donde es oficial es financiada o subvencionada por el gobierno en Latinoamérica en casi todos los países es así o en todo aquí en España también aquí en España hay un porcentaje de los impuestos que tú puedes decidir si se lo pagas a la iglesia o no claro los empresarios que pagan muchos impuestos entonces el Estado que la mantiene entonces esa ayuda es con dinero del Estado y ese dinero es de los contribuyentes o sea que ellos están devolviendo lo que la gente contribuyó en Estados Unidos pasa lo mismo yo supongo que el Estado ayudará a las iglesias protestantes porque son oficiales más no las católicas y como en Inglaterra por ejemplo que la iglesia oficial es la anglicana una iglesia protestante el gobierno la financiará o le dará alguna ayuda y de esa ayuda es que sale la ayuda que le dan a la gente pero por lo menos hacen algo pero los testigos de Jehová son un caso especial claro la religión que menos ayuda a sus adeptos a veces en Venezuela dicen que son como los buitres que comen de todo el mundo pero nadie come de ellos exactamente en estos días o ayer estaba escuchando una activista que es española que ella llamó a la sucursal de los testigos en España y ella es una señora mayor y empezó allá a hacer una llamada en vivo y lo grabó pidiendo ayuda que nosotros mi esposo y yo estamos necesitados y queremos que la sucursal me ayude aquí a dos cuadras en mi casa hay una hay una iglesia evangelica y está regalando comida y nos preguntan para quién es en cambio yo quiero que me ayude ya yo hablé con los ancianos hablé con con la con toda la gente que tenía que hablar y no me han ayudado yo quiero que ustedes me ayuden cuál es la ayuda y al final de duró media hora hablando discutiendo ella y diciéndole todo tipo de cosas al señor que la atendía de la sucursal al final quedaron en nada donde confíe en Jehová entonces claro se confía en Jehová donde ellos reciben cualquier cantidad de dinero de los adeptos de los terrenos que vende en este día estaba viendo también una 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 publicidad de la de la organización que decía que que le mandaran las millas de vuelos de avión para que la gente que tenga millas se las regalen a la gente la sucursal para ellos poder viajar con puntos y les salga todo más económico imagínate tú el nivel de de solicitud que por un lado no te piden ofrenda ni te piden diezmo pero por otro lado te quitan un terreno te quitan una casa te quitan por aquí cuando vienes a ver bueno es prácticamente lo mismo lo único que te la quitan de una forma distinta pero al final la organización de los testigos pienso yo que comete graves errores en el manejo de finanzas como lo hace la iglesia evangélica y como lo hace la iglesia católica en diferentes formas cada uno porque cuánto no ha hecho daño la iglesia católica toda la cantidad de saqueo que hizo la iglesia católica en el continente americano por 500 años se ha robado todo lo que se ha robado la iglesia evangélica también no ha sido una santa y ha hecho desastre también con la con la reforma la contrarreforma todo eso hubo cualquier cantidad de saqueo y vandalismo en todo el continente aquí allá y más allá sí eso lamentablemente sí de verdad que todos tienen su parte mala obviamente todos están desaprobados lo que pasa es que cada quien peca de forma distinta pero todos pecan esa palabra es muy cierta todos pecan pero de forma diferente pero no no hay ningún santo entre ellos los testigos de Jehová incluso tú puedes poner a nombre de la organización una herencia o si tú estás mayor o yo qué sé o te vas a morir pronto por alguna enfermedad crónica tú tu testamento lo puedes poner a nombre de la sociedad Wattower todo eso lo aceptan aceptan tarjetas de crédito yo creo que hasta bitcoin oye mira sería interesante averiguar y la iglesia de todas las denominaciones tanto evangélicas como católicas y la organización de los testigos están aceptando bitcoin yo creo que sería una excelente una excelente investigación a ver si qué tipo de 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 ofrendas y cosas reciben ellos bueno por lo menos hay iglesias evangélicas que son excesivamente modernas a mí no me sorprendería que posiblemente no se tienen ni siquiera efectivos cuando eso se hace las manos tú sabes por el covid y las cosas no me sorprendería para nada hay algo que yo que yo siempre vi una diferencia entre los testigos de Jehová y las evangélicas que mucha gente satanizaba a los testigos de Jehová porque los testigos de Jehová se maquillan se ponen arete y las evangélicas tradicionales yo sé que hay un ya han cambiado algunas iglesias pero la tradicional es que la mujer no se maquille no se ponga arete nada que tiene no puede usar pantalones nunca solo falda y faldas largas eso es las iglesias tradicionales ya hay unas que se han modernizado más y las mujeres pueden utilizar pantalones con los testigos de Jehová bueno son un poco más flexibles pero básicamente con eso no hay mucho problema los testigos de Jehová simplemente le exigen a la mujer que no ande demasiado sexy y ya y bueno y a los hombres igual que no se hagan peinados extravagantes el absurdo que le tienen a los hombres los testigos de Jehová de no usar barba eso es lo más absurdo eso fue una de las cosas que siempre me hicieron dudar cuando era testigo de Jehová o sea por más que tú me hables de la cultura local en Venezuela por lo menos donde vivíamos tú y yo en Venezuela hay gente que usa barba y hay gente que no la usa o sea ahí no había ningún problema entonces ¿por qué los testigos de Jehová lo prohibían? es una cosa muy rara y los evangélicos también con ese empeño de que las mujeres no pueden utilizar pantalones que no pueden utilizar lo que o sea cada quien es legalista de un modo u otro pero al final yo me he dado cuenta que todas las denominaciones terminan imponiendo mandatos de hombre mandatos antibíblicos y absurdos claro en cuanto a eso hay una en esto ya está habiendo en un foro de de debate testigos de Jehová ex testigos de Jehová etcétera etcétera y preguntaban acerca de de ese tipo de la vestimenta pero una de las cosas importantes es que por lo menos en la iglesia evangélica existe los movimientos pentecostales los movimientos pentecostales no permite que la mujer ni siquiera se pinte el cabello de ningún color entonces hay mujeres jóvenes de 20 de 25 que por su genética tienen el cabello blanco o que se yo entonces no le permite parecen unas viejas entonces el hombre anda por ahí y ve una muchacha bien bonita olorosa hermosa lo que sea entonces eso ocurre dentro de los movimientos evangélicos pero también hay otros movimientos evangélicos y ahorita con las redes sociales tiene es un arma doble filo gracias a Dios para las iglesias de toda denominación porque las verdades salen a la luz ahorita hay una pastora evangélica que tú la ves por allí y bueno anda que se le van a salir arriba y atrás también esa mujer que digo como una mujer así supuestamente hablando de Dios de cosas buenas eso será la dominicana Yesenia Tain por casualidad ella misma hay una dominicana las dominicanas son muy bonitas y muy voluptuosas bueno está muy bien pues cada quien tiene su genética entonces hay esa mujer por ahí ¿quién se concentra con una mujer en esas condiciones? no pero es que claro si se pusiera un vestido pero es que ella se pone lo más pegado posible exactamente entonces entonces ¿qué pasa? la Biblia dice en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo dijo que a la mujer no le permito que enseñe que si quiere aprender algo le pregunte a su oposo en su casa porque la mujer no está sobre el marido y todo este tipo de cosas entonces ¿qué es lo que pasa? cuando alguna congregación sea evangélica católica testigo va literaliza el vehículo cultural del tiempo del Medio Oriente en la cultura donde ellos vivían y la quieren traspolar dos mil años después a una cultura totalmente diferente entonces sacamos esas aberraciones pienso yo bíblicas donde los testigos van no permiten que una mujer enseñe en ningún aspecto o tenemos el otro liberalismo donde permiten que enseñen pero enseñan demasiado entonces todo ese tipo de extremos por lo menos la iglesia católica la iglesia católica no permite que los sacerdotes se casen la iglesia católica de Roma la iglesia católica el rito latino el rito latino exactamente no permite que los curas se casen pero la escritura también dice que saldrían doctrinas de demonios dice la biblia la versión de la valeria 60 que saldrían doctrinas de demonios que incluso prohibirían casarse entonces ¿será que la iglesia católica en esa área no permitiendo que los sacerdotes contraigan matrimonio como es natural con la excusa del servicio a Dios estén haciendo que ocurra todas las aberraciones que existen dentro de la iglesia católica que por cierto hace poco hubo una quema en Canadá de una cantidad de iglesia debido a la cantidad de niños que consiguieron quemados en el lugar o no sé si era católica o era mormona eran orfanatos católicos donde consiguieron niños enterrados pero niños que sufrieron maltrato niños indígenas canadienses que estaban como civilizándolos civilizándolos el gobierno entre comillas y la iglesia católica que se encargaba de civilizarlos se los quitaron a sus padres para civilizarlos y había niños violados maltratados desnutridos y en una sola conseguían 200 muertos enterrados y en otros también en total fueron como 6.000 alrededor en todo en todo Canadá por eso porque la gente se amotinó y quemó varias iglesias y si lo de celibato perdón de ropa lo de celibato ¿qué es lo que pasa? yo investigando bueno y eso la iglesia católica ni siquiera lo oculta ellos no lo dicen mucho pero no lo ocultan en un principio los papas los sacerdotes sí se podían casar y tenían algunos hasta concubinas y tenían hijos pero por ambición económica la iglesia no les conviene y en el concilio de Letrán no me acuerdo exactamente en qué siglo pero después en el concilio de Letrán que dijo que hay que imponer el celibato obligatorio que ahora lo llaman vocacional pero eso es obligatorio ¿con qué propósito? si un sacerdote un obispo un papa acumula riqueza de lo que se gane de lo que sea cuando muere su herencia va a ser para la iglesia y no para la familia porque él nunca tuvo hijos ni esposas entonces es para que el dinero de la iglesia siempre se mantenga en la iglesia entonces no quiere que los sacerdotes se casen para que no tengan descendencia que hereden sus bienes entonces la iglesia católica siempre ¿qué le digo? que el dinero no se mueve de ahí y con ese propósito fue que impusieron el celibato y mira todo el problema que ha traído eso claro entonces bueno tenemos esta interpretación de la iglesia católica con una motivación errada tenemos la iglesia evangélica con otra interpretación con una motivación errada y los testigos tenemos otra cantidad de interpretaciones también con con intenciones erradas y así como pasa allí pasa también en el judaísmo pasa en el islam los mormones los adventistas y para usted de contar para de sufrir la iglesia esa para de sufrir que vende el aceite milagroso traído de Jerusalén y de tanto dinero y aquí está el aceite y así juegan con la fe de las personas claro eso nos vemos en su extremo sí en realidad en realidad de verdad es así en realidad es así y como te digo los testigos de Jehová o sea el problema mayor de ellos es que quieren esclavos ellos quieren esclavos simplemente y ellos como te digo no tienen como una ley escrita pero ellos quisieran que todo fueran como la iglesia católica consagrado sin casarse ni familia es lo ideal porque los testigos de Jehová recomiendan que no te cases porque el mundo se acaba en cualquier momento y que te dediques a Dios y si que bueno no aguantaste y te casaste que no tengas hijos entonces ahí empeora la cosa no tengas hijos porque eso te resta tiempo para predicar para para dedicarte a servir a Jehová como le llaman ellos entonces yo conocí muchos amigos en la congregación donde yo estaba que había algunos que eran como de mi edad y hasta más que nunca se habían casado primero eran casi sacerdotes otros que si se casaron pero jamás tuvieron hijos o sea que esperando el armagedón esperando el armagedón porque en ese tiempo que yo entré todavía se esperaba que la generación de 1914 viera el fin después pusieron a la generación traslapada igual la gente siguió creyendo y muchos no tuvieron hijos porque para qué van a tener hijos si el mundo se va a acabar y de eso hace ya casi 30 años si y ahí la creo que la congregación de los Jehová dijo que eso fue una mala interpretación de los hermanos no 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 nosotros no hemos dicho nada de eso eso fueron ellos que se pusieron a decir y se interpretaron ese tipo de cosas pero no te creas que eso no es exclusivo de la iglesia de la de la congregación de los Jehová yo conozco personalmente a gente que son cristianas que han sido cristianos y que no dejaron que sus hijos estudiaran ni siquiera el bachillerato aquí como llamaríamos aquí en esta unidad high school no sé cómo le llamarán allá en España pero no dejaron que sus hijos estudiaran el bachillerato sino hasta sexto grado porque ya Cristo viene entonces como ya Cristo viene para qué vamos a estudiar vamos a orar a predicar y eso ocurre dentro de algunos grupos radicales evangélicos que tampoco quieren ni hacer nada sino cositas superficiales porque Cristo viene y lo que hacen también es predicar y yo conozco a esa persona esa persona ya se casó tiene hijos los hijos pero nunca sino hasta sexto grado y cómo creció esa persona con un resentimiento contra sus padres con un resentimiento contra Dios un resentimiento contra ellos mismos contra la Biblia contra todo el mundo contra el sistema por el hecho de que los padres en su fanatismo lo que hicieron fue llevar a sus hijos a un despeñadero esta semana estaba viendo no sé si tú debes tener información que fuiste un testigo de Jehová por un tiempo que dentro de las comunidades y dentro de las congregaciones testigos de Jehová estaban haciendo un bolso un kit un kit para el armagedón de supervivencia yo lo estaba viendo esta semana de unos de unos ancianos dando la confedería a su congregación de incluso cuánta gente no hizo dinero con eso vendiendo que si batería que si la linterna que si latún en lata que si aquello que tiene que tú decir respecto a eso ahora te pregunto yo a ti bueno yo cuando fui testigo de Jehová eso no estaba eso no yo no tuve esa urgencia a la urgencia siempre he estado pero que ahora se pasaron entonces ponen el kit ese de supervivencia y no sé si es casualidad o obra del diablo no sé vino el coronavirus bueno y llega el otro del cuerpo gobernante y dice que estamos en la parte final del final del final de los últimos días y yo me imagino lo paranoico que supusieron algunos testigos de Jehová aunque te digo una cosa esta pandemia más bien hizo que mucha gente se alejara de las congregaciones porque como no iban al salón del reino a muchos le dio tiempo investigar y muchos testigos de Jehová han despertado yo he escuchado informes que van en baja pero claro esos son informes que no sé yo qué tan qué tan cierto serán porque yo no confío ni los informes del cuerpo gobernante ni los informes de una gente externa pero por lo que se ve los testigos de Jehová van en baja van en bajadas no aumentan y no han dado señal de que vayan a abrir los salones del reino no dan señal y hay otras iglesias que se han abierto las iglesias católicas aquí de España todas abrieron y algunas evangélicas también pero los testigos de Jehová no se ven aquí en los Estados Unidos todas las iglesias evangélicas están abiertas todas las iglesias católicas están abiertas y todos los centros comerciales los malls los lugares de reunión de parques lo que sea todo aquí en los Estados Unidos está abierto están vacunando toda la gente obvio que quiera que no quiera pero todo está abierto y ciertamente si he visto que los salones del reino no han abierto bueno por esa situación que tienen a la gente en su casa yo creo mira con toda la sinceridad del mundo que el activismo de ustedes los que están trabajando en pro del despertar de la conciencia de la gente que está adentro y que ha tenido tiempo en su casa de investigar es muy positivo pero que se destruya totalmente la organización de los testigos a raíz del activismo es un poco complicado porque cuando ellos dieron las las profecías fallidas del año 75 creo que fue y la de 1914 mucha cantidad de gente de los testigos que habían vendido casas que habían dejado todo atrás porque ya venía el armagedón mucha de esa gente se desanimaron y se fueron cualquier cantidad de gente de la organización pero después ha pasado tanto tiempo donde está la organización siguen ellos otra vez fortalecidos porque ellos tienen la política de hacerte los locos ellos se hacen como que si como que si nada hubiese ocurrido mira como agarraron a Morris tomando licor y comprando licor y dándole una cátedra de cuáles son las bebidas cuáles son las mejores cuáles son las más caras cuáles son las que le gusta a la esposa y todo ese tipo de cosas y que hacen los testigos de Jehová la organización que hace el cuerpo gobernante denuncia algo delata algo dice que realmente estuvo mal él no se hicieron luego como que si nada hubiese ocurrido y tú le muestras el video cualquier testigo de Jehová que ama entre comillas a Jehová y está por ahí ellos dicen que no que es un montaje y los testigos se hacen los locos hicieron la cuestión de la gran comisión real de Australia y ellos dicen también que todo eso es mentira y que es un montaje entonces el nivel de control que tienen sobre un grupo duro o sea porque recuerden que todos los movimientos sean evangélicos católicos testigos Jehová o de cualquier denominación que crea en la Biblia o cualquier religión judío el Islam siempre va a tener un grupo duro de seguidores que a pie juntilla creen lo que le digan y no van a a dejar de creer siempre hay un grupo duro de seguidores como dicen pues hay rodilla en tierra que no van a echar para atrás le digan lo que le digan y se les caiga el mundo encima entonces claro es que hay gente que incluso vive felices muchos testigos de Jehová tú escuchas los testimonios bueno tú he visto mis entrevistas hay gente que que se la pasaban mal que siempre sufrían que siempre tenían dudas que vivieran doble vida pero hay otros que sí son felices increíblemente dentro de la secta del testigo Jehová hay gente que es feliz poca pero existen sí en todas las religiones hay gente que dice que su vida ha sido cambiada incluso yo con los días hasta santeros que dicen no yo aquí de que conocí la santería es lo mejor que me ha pasado en la vida tú dices oye qué cosa tan increíble no que yo me metía a hablar con los árboles con las matas y yo he sido el hombre más feliz del mundo pero tú dices bueno es que hay gente loca en todos lados ¿verdad? claro para todo y un público sí pero más allá de eso yo creo que el activismo debería trabajar un poco más allá de las diferencias que puedan tener unos y otros deberían trabajar unidos para ayudar al despertar a un rudo despertar que debe tener la gente que está esclavizada a la secta y hay algo que cuando si tú algún día entrevistas porque yo vi que tú entrevistaste a unos psicólogos acerca de lo que es la 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 gente esa que tuvo presa y después que estuvieron presa no estuvieron secuestrados y después el síndrome de Estocolmo el síndrome de Estocolmo yo creo que mucha de la gente que está dentro de la organización defiende a sus captores a sus captores de conciencia que vino la organización de los testigos le vendió el grano de maíz encantado el mago de Merlín tocandole una flauta y los lleva por ahí y ellos defienden a la gente que los lleva cautivos a una esclavitud discreta porque una esclavitud discreta la podemos entender yo que soy publicista graduado en la universidad te puedo decir que la neurolingüística que usa la organización de los testigos es bastante impresionante porque ¿qué dicen ellos? cuando tú veas a un apóstata nosotros pensamos que ya esa expresión nosotros pensamos que de tal cosa estás condicionando a todo el que te escucha lo estás diciendo cómo tiene que pensar no te están diciendo perro te están enseñando el hueso mira nosotros cuando vemos a fulano de tal nosotros creemos esto de tal persona mire nosotros cuando crees entonces ellos te van condicionando a lo que tienes que pensar y a lo que tienes que decir lo que tienes que hacer y eso ocurre es una técnica de control mental que ocurre en todas las religiones por tal motivo yo iba a decir no sí sí entonces pienso yo que esa técnica sería bueno analizarlo lo que es la dígale usted la de Estocolmo el síndrome de Estocolmo el síndrome de Estocolmo nosotros debemos analizarlo para ver si aplica a la organización de los testigos de Jehová y aplica también a la mayoría de las religiones por tal motivo yo que nací en una iglesia cristiana evangélica no me enmarco dentro de todo lo que son las creencias evangélicas por la forma como ellos controlan a las masas bueno mira yo te dije algo eso que tú dices sobre el control yo me tuve me acordé en cuanto a los apóstatas que ellos lo tienen condicionado primero que no hablen con apóstatas que no revisen sitios apóstatas gente que ha salido abandonado la religión y no sé como que tienen una respuesta programada para todos algo pasa igual con los evangélicos quizás no al mismo nivel al mismo grado que los testigos llevaban pero si pasa yo recuerdo que una vez yo predicando varias veces me pasó pero una vez fue lo más rudo nos llamó un señor a que entráramos a predicarle nos pareció raro una gente tan amable él no era evangélico ni siquiera era evangélica la mujer ni siquiera él entonces él tenía la biblia de los testigos de Jehová y la reina Valera la dos y nos enseñó miren lo que dice aquí y esta biblia de los testigos de Jehová todos estos versículos en blanco esto no sirve y yo tratando de explicarle por qué no 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 que eso no puede ser y me dijo que ustedes le quitan por qué ellos tan condicionados que le dijeron que los testigos de Jehová le quitan a la biblia ellos no se pueden analizar por qué esos versículos están en blanco no será que hay algún problema con los manuscritos originales ellos simplemente tienen en la cabeza lo que se les dice tal como los testigos de Jehová y no se detienen en investigar ellos dicen los testigos de Jehová le quitan a la biblia y así se quedan o sea yo sé que los testigos de Jehová obviamente la biblia está manipulada y es normal pero poner un versículo en blanco así deliberadamente sin ninguna razón eso es raro ¿no? entonces tú tienes que investigar por qué el versículo está en blanco y después habla no decir que le quitan a la biblia así tanjantemente y ya pero los evangélicos lo hacen son muy cerrados son muy cerrados y es difícil sacarlo de su de su doctrina por eso tú sabes que en italiano hay una frase que dice que se dice así en italiano dice tu traductores es uno traidores dicen dicen en italiano todo traductor es un traidor ¿por qué? porque adapta la traducción a su a su a su forma de de él interpretar lo que está leyendo por tal motivo pues este sabemos que en la biblia reina valera mil doscientos sesenta que es la más popular dentro del mundo cristiano hay unos textos que son agregados ok entonces si hay unos textos agregados primeros Juan cinco siete que tres son los que dan testimonio eso es un texto que expurios que están ahí agregados entre otros textos por allí del libro de Mateo unas fórmulas allí etcétera etcétera y también la traducción del nuevo mundo que está bastante adulterada pero no en el sentido de agregar textos sino no respetar la gramática griega a la hora de vertir los textos del nuevo testamento donde por los lentes que ellos tienen de que Jesús es un ángel y no es Dios sobre todas las cosas entonces ellos vamos a decir fuerzan el texto para hacer decir que Jesús es un ser que todo lo que conocemos allí que eso sería tema de otro de otro capítulo acerca de todo lo que tiene que ver con con los textos tanto evangélicos católicos y testigos de Jehová bueno eso hablando de eso es que es el problema la Biblia de los textos de Jehová tiene una cantidad inmensa de problemas las modificaciones la mala traducción forzada que no es por equivocación es a propósito y la evangélica tantas añadiduras tanto igual y mala traducción también tienen problemas comunes y problemas distintos pero ambas tienen problemas pero el evangélico no entiende eso el testigo de Jehová tampoco el evangélico venera adora a su versión de la Biblia Reina Valera 1960 y las demás para él no valen pero eso lo hace sin detenerse a pensar simplemente le dijeron que esa era la mejor y ya y con los textos Jehová pasa lo mismo yo tengo una serie de videos he hecho dos nada más en mi canal que se llaman versículos polémicos de la Biblia esas serie de videos son de los menos vistos pero si tienen gente que le gusta que hay versículos por ejemplo romanos 9 5 en la Biblia Reina Valera dice que Jesucristo es Dios así directo en la de los testigos Jehová no dice eso lo separa pero entonces hay un grupo de versiones de la Biblia que dicen que Cristo es Dios y otro grupo dice que no entonces todas las versiones de la Biblia están divididas en algunos versículos y eso es un problema entonces ¿cómo sabes tú cuál es la que tiene la traducción exalta? es muy complicado por lo menos hay un texto que yo siempre lo he usado para hablar con los evangélicos y para hablar con los testigos que le digo lo siguiente cuando el Nuevo Testamento habla que Jesús estaba en la cruz y decía a ti te digo hoy coma estarás conmigo en el paraíso no es lo mismo que decir a ti te digo coma hoy estarás conmigo en el paraíso la coma antes y después del hoy te da un lugar donde va a ir el ladrón de la cruz después de muerto si yo te digo a ti te digo hoy coma estarás conmigo en el paraíso como lo vieron los testigos de O.A. no te da un tiempo determinado donde va a estar la gente después de muerta pero si yo te digo a ti te digo coma hoy estarás conmigo en el paraíso el estadounidense en el paraíso al momento de morir entonces la coma antes y después del hoy nos dice un lugar distinto donde va a estar la persona después muerta según la coma entonces para que tú veas la coma es importante pero originalmente en el texto griego no existía el coma ni versículo ni capítulo ese problema por lo menos que tiene Romano 9.5 que no había coma no había sino de puntuación y cada quien lo puntúa cada traductor depende a lo que le parezca mejor exactamente entonces entonces que entonces pero a mí me da mucha preocupación y suspicacia por lo menos la todas las versiones de la Biblia por lo menos yo tengo una una Biblia aquí no sé si se puede ver allí la pueden ver Palabra de Hashem Palabra de Hashem esta es una Biblia que está no está en Hebreo y Español y la y tengo esta aquí en la Reina Valera presenta este estas Biblias están hechas pues con 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 visiones distintas distintas esta Biblia Hebrea está tratando de restaurar todos los nombres de los de todos los personajes en los lugares la forma como se interpretaban dentro del mundo judío y esta es una Biblia que es de la Reforma Protestante Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera que eran dos personas que uno lo escribió y otro lo corrigió pero la versión del Nuevo Mundo la Sagrada Escritura porque estos dos traductores o esta gente que hace estas Biblias sabemos quiénes fueron los que la hicieron si realmente eran personas entre comillas certificadas cuáles eran sus escuelas dónde estudiaron y cuál es su sabemos mira esta es la Reina Valera sabemos que el que hizo esta Biblia era un monje católico protestante y sabemos que todo lo que tenga aquí hay que verlo y entender y esta la hicieron con una visión protestante esta la hicieron entendiendo y respetando la cultura hebrea para traducir esta Biblia pero cuando tú buscas quiénes son los traductores de la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura dicen que ellos se reservan el nombre de los traductores para no darle gloria a los hombres quién le está dando gloria a Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera simplemente académicamente nosotros deberíamos saber quiénes fueron las personas que tradujeron esto para saber si realmente son personas certificadas para hacer una traducción o simplemente es una versión manipulada según la interpretación doctrinal que tú puedas tener bueno incluso este este Ramón Franz Ramón Franz que escribió el libro crisis de conciencia no sé si lo has leído sí sí lo he escuchado audiolibro ajá bueno el audiolibro está me pasa que hubo un activista que lo puso lo puso en audio en su canal pero eso fue un libro que él sacó en papel este él dijo que esa traducción de la biblia la traducción del nuevo mundo de la santa escritura participó su tío que era presidente del agua October Frederic Franz pero esa es una de las pocas cosas de las que él no pone pruebas o sea él no puso ningún documento que acreditara de eso simplemente él lo dijo ahora no creo yo que Raymond Franz haya mentido pero que los testigos fueron muy cuidadosos en ocultar los autores claro pero yo estaba hace poco porque una de las cosas que siempre a mí me ha gustado mucho es el estudio de la organización de los testigos de Jehová y yo creo que soy entre comillas un activista desde hace 15-20 años atrás siempre he estudiado las doctrinas de la organización y sus fundamentos y toda su historia etcétera etcétera dicen que está los cuatro primeros fueron Russell Rutherford Nathan Knorr y Freddy Frank según tengo entendido que Nathan Knorr era un hombre que estudiaba griego y hebreo era un hombre entre comillas versado y si no me equivoco creo que él fue el que hizo el libro Perpicacia no así no es el libro Perpicacia bueno no te voy a contradecir tajantemente lo dejamos como tarea entonces para que la gente lo escriba en los comentarios pero te voy a explicar en el libro crisis de conciencia lo explica el Perpicacia tenía un libro anterior el Perpicacia sustituyó a otro libro que se llamaba creo que ayuda para entender la biblia para entender la escritura y luego salió el Perpicacia y lo que estaban haciendo el libro anterior era Raymond Franks el sobrino de Freddy Franks y otro equipo y después como los expulsaron a todos ellos a todos miembros del cuerpo gobernante contrataron otro equipo para sacarle Perpicacia pero de todos modos eso es bueno quedar de tareas porque no lo tengo muy claro ahora y tú tampoco porque la gente la gente lo deja en los comentarios también si alguien tiene información que lo deje en los comentarios sería bueno exactamente y así enriquecemos el conocimiento de ambos pues es importante esa parte tú sabes que yo noté cuando yo me estaba doctrinando con los testigos de Jehová que me generó confianza en ellos obviamente estuvo mal que yo fuera testigo de Jehová estuvo mal obviamente pero ellos me generaron confianza porque ellos me enseñaron que muchas doctrinas que tienen los evangélicos y los protestantes son heredadas de la iglesia católica claro yo lo digo así pero posiblemente no posiblemente si sean enseñanzas bíblicas pero bueno eso es que eso es un tema de debate por ejemplo el infierno la trinidad la vida celestial todo eso lo venía enseñando la iglesia católica antes de que apareciera la iglesia protestante y la iglesia protestante creen lo mismo lo único que no creen en el purgatorio y otras cosas pero básicamente cielo infierno la trinidad el mismo concepto que tiene la iglesia católica entonces los testigos de Jehová tienen conceptos distintos y yo dije ah pero esto no es lo mismo esto si claro me tergiversaron la información y me hicieron creer que al ellos ser tan diferente al resto ellos si tenían la verdad luego yo investigando me doy cuenta que los testigos de Jehová no son diferentes nada ellos no son iguales que los evangélicos y los católicos pero hay otras religiones que si son iguales a ellos por eso yo tengo una serie de videos en el canal que se llama religiones similares a los testigos de Jehová por ejemplo hay una religión que se llama los cristadelfianos que ellos no creen en la inmortalidad del alma no creen obviamente en el tormento eterno del infierno no creen en la trinidad o sea ellos tienen casi toda la doctrina de los testigos de Jehová y lo interesante es que esa religión apareció primero que los testigos de Jehová que posiblemente los testigos de Jehová se copiaron de ahí hay otra religión en Filipinas que se llama la iglesia de Cristo que también cree que el fin del mundo empezó en 1914 o sea los testigos de Jehová tienen su doctrina están repartidas en otras religiones lo que pasa es que son religiones que no son muy extendidas y por eso casi la gente no las conoce claro la iglesia adventista del séptimo día tampoco cree en la inmortalidad del alma tengo entendido hay una iglesia protestante que también se considera evangélica que no cree tampoco en la trinidad sino solamente creen que Jesús es Dios sobre todas las cosas exactamente la misma creencia de los testigos de Jehová pero aplicada a Jesús dice que Jesús lo es todo eso es la teoría unicitaria la unicitaria entonces claro está el movimiento unicitario pero lo creen a la inversa de los testigos de Jehová diciendo que Jesús es Jehová y que no existe la trinidad ese es un movimiento está el movimiento adventista que también cree dentro de la cuestión de los testigos de Jehová no cree en la inmortalidad del alma no cree en el infierno entre otras creen que Jesús es un ángel también que es hermano de Satanás etcétera etcétera que se reveló Satanás y tienen una cantidad de doctrinas que todo tiene que ver con el libro de revelaciones o apocalipsis entonces cuando vienes a ver y la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina que viene de la época de las discusiones del primero segundo y tercer activo tampoco la doctrina de los testigos de Jehová es una doctrina nueva inventada por Russell sino que él agarró una discusión que tenía 1700 años y la trajo a la existencia nuevamente la trajo y le dio forma como nosotros la vemos ahí en todo lo que hizo para que esta organización saliera adelante tú dices la doctrina ariana que ario fue el primero que empezó a decir bueno o uno de los primeros que empezó a decir que Cristo no es Dios y ya ahí empezó la polémica eso es correcto entonces la doctrina ariana viene de ese tiempo de hace 1700 años atrás y vino Russell y la desempolvó y dijo que esa es la revelación del último tiempo así como los mormones dicen que Joseph Smith Dios le reveló el libro del mormón bueno tú tuviste en estos días también un video de eso pero cada quien pues jala para su lado explicando cosas según su interés claro y eso que tú acabas de decir me hace acordar que ahí se desmonta un mito con lo que tú acabas de decir esa doctrina ariana que tiene casi 2000 años desmonta el mito católico que ellos son la iglesia que Cristo fundó y que ha estado ininterrumpida y es mentira después de la muerte de los apóstoles había muchos grupos de cristianos lo que pasa es que el grupo que dominó fue el católico pero había muchos grupos y durante todos los 2000 años o casi 2000 años que tiene la iglesia católica siempre han existido grupos paralelos que son considerados herejes por lo menos los albigenses los hay muchos los cuáqueros cuáqueros antes de las reformas siempre existieron grupos lo que pasa es que no tenían la fuerza ni el poderío militar ni el poderío económico que tenía la iglesia católica pero sí no han vendido muchos mitos muchos mitos históricos muchas mentiras queriéndonos decir que que desde el año 33 es la misma comunidad cristiana que se ha mantenido hasta ahora eso es mentira totalmente falso sí creo que tú te pones a ver cómo funcionaba la iglesia en el primer siglo y no se parecen nada a las iglesias de ahora eso no sé eso es por eso es totalmente cierto en este día estaba hablando yo con un amigo un muchacho el testigo de Jehová que me dijo que él quería demostrar que la organización tenía la verdad y bueno entonces lo llamé por teléfono y nos pusimos a hablar un buen ratito y él me dijo que el reino de Jehová y todas las cosas y le digo mira el único lugar donde tú puedes buscar toda esa información es en el libro de los hechos del Nuevo Testamento y si tú ves el mensaje del Nuevo Testamento de todos los discípulos ninguno habló del reino ninguno habló del reino solamente se están basando por lo menos la organización de los testigos de Jehová en el reino basándose en el Padre Nuestro Padre venga a tu reino hágase tu voluntad y todas las cosas entonces ellos por ahí sacan el reino el reino el reino pero ¿cuál fue el mensaje de los discípulos de Jesús en el Nuevo Testamento todos están descritos en el libro de los hechos por ahí dejo esa pequeña observación claro y eso verá que cuando yo era testigo de Jehová ese era el problema bueno digo yo el problema donde me daba la crisis existencial porque que a mí me gustaba mucho leer la Biblia cosa que casi ningún testigo de Jehová le gusta pero algunos lo hacen algunos sí lo hacen y yo no veía coincidencia en la en la iglesia del primer siglo con la de los testigos de Jehová eso del precursorado eso no existía eso de predicar tantas horas semanales o sea totalmente antibíblico lo que le hacen los testigos de Jehová el uso de la corbata obligatoria claro hay que ver que es distinto el tiempo por la vestimenta pero es que en el primer siglo tampoco se le obligaba a la gente a usar un estilo de ropa simplemente que se vistieran decente y ya entonces todo ese legalismo que hay en la religión de los testigos de Jehová en las iglesias evangélicas todo eso es antibíblico lamentablemente es una situación difícil yo no sé tú pero yo no creo que exista una denominación que represente el cristianismo primitivo ahora yo no creo que exista ninguna yo concuerdo contigo realmente la iglesia yo una de las cosas que yo le digo a los evangélicos pastores que conozco bastantes pastores evangélicos y les digo lo siguiente por lo menos estoy hablando del caso interno si quiere que te hable en los testigos lo puedo desgranar también pero vamos a hablar del punto de vista donde yo vengo yo me he sentado sin mentira que no miento más de 200 pastores y me he sentado yo a hablar con ellos y le he dicho la iglesia evangélica que es protestante porque la iglesia evangélica viene de la protesta en contra de todas las aberraciones que tenía la iglesia hace 500 años atrás y todas las malas interpretaciones entre comillas malas interpretaciones la iglesia evangélica ha fallado en el objetivo de denunciar los errores tanto doctrinales como morales que tenía la iglesia católica en su tiempo porque si tú ves el día de hoy cuál es la el proceder del 90% de la iglesia evangélica y está cayendo en todas las aberraciones que denunció originalmente entonces la iglesia evangélica ha fallado en su existencia la existencia de la iglesia evangélica no tiene razón de ser por la forma tan errada como ha llevado su la religión la fe cómo juegan con la gente cómo le sacan dinero cómo abusan tú ves en internet de todo tipo de locura dentro del mundo evangélico que lo que da es pena realmente que digo no yo nada de eso pertenezco compadre nada de eso no me mezclen con nada de eso y yo realmente creo en Dios oro a Dios pero no quiero que me que me identifiquen con ninguna denominación cristiana porque no creo que ninguna denominación cristiana tenga como tú mismo lo has dicho la interpretación correcta y esté cerca ni siquiera de la iglesia primitiva del primer siglo que tampoco la iglesia primitiva del primer siglo es un gran ejemplo porque si la iglesia primitiva fue entre comillas fundada por Jesús y los apóstoles fueron las que le dieron toda la la forma de creer tú ve la iglesia de Corintio la iglesia de Corintio padres tenían sexo con las hijas con la suegra con el primo con el hermano ve toda la ve toda la cantidad de problemas que el apóstol Pablo corrigía día tras día en todas las iglesias que tú ves ahí en el Nuevo Testamento esa es la iglesia modelo si es la iglesia modelo nosotros somos un niño de pecho ¿entiendes? por eso que muchos católicos dicen que como por decir así hay mejor malo conocido que bueno por conocer ellos dirán mi iglesia trae sucesión apotólica entonces yo no voy a meterme en una secta de esas claro lo que ellos no saben es que esa supuesta sucesión apotólica primero eso no es real claro que no es real segundo no se dan cuenta de todos los elementos paganos que existen dentro de la iglesia católica y ortodoxa no sé si es que se ciegan yo en este día estaba viendo lo del uso del rosario porque incluso tengo un buen proyecto voy a entrevistar a un ex monje dominico el rosario lo inventaron los monjes dominicos supuestamente apareció la virgen y le revelé el rosario a alguien con la cantidad de bolitas y todo que tenía que tener pero el rosario lo trajeron los monjes dominicos de un país asiático no voy a especular diciendo el país pero lo trajeron de la religión budista de Asia de la religión budista el rosario budista existió primero que el católico y de ahí fue que los católicos se copiaron claro el católico se confía porque las oraciones del rosario son oraciones de fragmentos sacados de la biblia pero ese objeto esa cuerda con la bolita eso no lo usaban los cristianos primitivos eso lo usaban los budistas y la iglesia católica hizo una especie de sincretismo y así mismo con las imágenes con las velas con el incienso todo eso son copias de otras religiones antiguas claro tú has dicho palabras correctas yo tengo amigos que son musulmanes y en una ocasión yo he visto también esas bolitas de rezo que lo hacen en el islam yo he visto que ellos tienen una bolita que le dan vuelta del rezo de versículos del corán otro rosario pero con otro nombre ellos tienen otro nombre pero lo tienen exacto pero lo tienen los musulmanes lo tienen los budistas lo tienen los católicos y así se van pasando una cantidad de cosas por lo menos mira el calendario que nosotros tenemos es martes miércoles y cada uno de los días de la semana están nombrados por dioses romanos por el dios sol es un día el día del sol que originalmente la religión greco-romana adoraba al dios sol que eso lo trajeron ellos de Babilonia Babilonia Grecia Roma y la iglesia católica y nosotros nos adaptamos a toda esa realidad bueno como el 25 de diciembre la iglesia católica reconoce que es el nacimiento del dios sol de los romanos y dicen no pero que nosotros no celebramos la fecha exacta es un acontecimiento con ese cuento para negar el sincretismo que están haciendo porque como Jesucristo también es el sol Dios es el sol entonces vamos a celebrarlo a la misma fecha de un dios pagano eso es una perversión y la gente lo acepta claro tú sabes tú sabes que bueno uno lo puede investigar por internet pero dicen que existe lo que es la rotación y la traslación esa rotación que dura siete días a la semana de los siete días de la semana el día que más está cerca la tierra del sol es el día domingo todos los domingos pero en el año hay un día que la tierra está más cerca del sol el 25 de diciembre y ese día se llama el día del sol naciente el 25 de diciembre entonces que hizo Roma cuando nominalmente acepta la religión cristiana como como la religión del imperio él hizo un decreto ahora todos somos cristianos como es eso si nosotros adoramos al sol también en los nombres a toda la adoración del dios sol y pónganle los nombres cristianos Jesús nació aproximadamente en septiembre pónganlo que nació el 25 de diciembre y así estamos bien con los que son cristianos que creen de verdad en Jesús y estamos bien con los que creen en la adoración del sol cambien los nombres y empecemos a adorar todos los domingos que es el día que está más cerca del sol de la tierra ese día vamos a adorar a Jesús el primer día de la semana y una vez al año cada 365 días vamos a celebrar del sol naciente del sol invictus y vamos a celebrar el nacimiento de Jesús eso eso se parece el video que yo tengo un proyecto de la santería de los santeros o sea los esclavos yorubas no le permitían adorar a los idios africanos y dijeron ah no me permiten adorar a los idios africanos entonces vamos a disfrazar a cada dios con un santo católico entonces Santa Barba representa a Changó San Lázaro a Yemay a Changó Yemayao Chungo Guatalaco cada quien tiene un correspondiente católico entonces eso exactamente fue lo que hizo la iglesia católica en su momento que representó a cada dios romano con un santo católico entonces por eso te digo entonces claro la gente que no adora al dios sol utiliza los dioses que fueron adorados en su momento y nosotros los tenemos el día de hoy por eso es que la Biblia originalmente cuando hablaba de los días no decía el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo decía el primer día el segundo día el tercer día hizo Dios el cuarto día ellos lo nombran por número más no lo nombran por los nombres que tenemos nosotros hoy día porque si vamos al calendario gregoriano tiene una connotación de paganismo dentro de su formación entonces eso son cosas interesantes que hay que preguntarle incluso a cualquier buen testigo de Jehová que crea fielmente su doctrina porque utilizan un calendario totalmente pagano me explico que está fundamentado en este tipo de cosas porque ellos supuestamente no celebran Halloween no celebran Navidad porque todo es pagano pero si usan otras cosas que son paganas igual una cosa rara entonces como dijo Jesús mismo se cuelan el mosquito pero se tragan el camello exactamente exactamente por eso que ese legalismo religioso lamentablemente las denominaciones terminan imponiendo mandato de hombre y y teniendo prácticas que son sincretismo a veces sin querer otra vez es a propósito pero lamentablemente es difícil demostrar que alguna denominación cristiana ahora sea la verdadera es muy complicado demostrarlo si yo creo que que si mira bueno eh hasta aquí va a ser nuestra transmisión fue muy interesante yo aprendí mucho contigo sé que la audiencia va a aprovechar mucho esta información estoy muy agradecido tú le quieres dar un último mensaje a la audiencia bueno eh realmente te agradezco por haberme hecho esta invitación a participar en tu canal espero que este tu canal siga creciendo siempre en pro del bien mayor que es el rudo despertar de las almas que están cauterizadas así que bueno te agradezco por esta invitación espero que en alguna otra ocasión podamos tocar algún otro tema eh que se pueda tocar y eh mucho éxito a todas las personas que sean testigos de Jehová católicos o evangélicos puedan realmente respirar profundo y relajar su cuerpo y de una forma eh muy respetuosa hacia Dios le pidan a Dios realmente si eh donde están metidos es la en la gran realidad cosa que yo creo que que no porque ya eso yo lo hice hace rato y he tenido la posibilidad de por años estudiar muchas religiones y y me he dado cuenta que realmente las religiones lo que hacen es en su mayoría de aprovecharse de la de la ingenuidad y la necesidad de la población muchas gracias yo también opino igual y bueno mi consejo coincido con él investiguen sí sí investiguen si donde están cuestionense cuestionense si donde están es el sitio correcto o sea no crean ciegamente por algo este cree una cosa y el otro cree otra o sea investiguen porque es la diferencia no crean así tajantemente que la religión tuya es la verdadera sin investigar otra cosa sin investigar el por qué sobre todo con los testigos de Jehová que tienen prohibido investigar externamente pregúntense por qué será que les prohíben investigar externamente no se suponen que tienen la verdad entonces cuál es el problema de investigar por fuera piensen en eso bueno amigos amigas si te gustó el video por favor dale like si no te has suscrito suscríbete al canal o sea Ray estoy muy agradecido contigo hasta luego señores gracias 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 gracias